Bueno, por lo anteriormente expuesto y fundado, es de resolverse y se lo suele. Primero, un desfundado, el juicio de la democracia de la Comunidad de Ciudad de Cedro de Sofón de UNR en contra del laboratorio López y Manuel Llamas Galván. Segundo, en virtud del estudio de los autos del presente juicio, se condena la parte demandada del pago de la cantidad restante por concepto de suerte principal. Tercero, se absorbe a la parte demandada del pago de los intereses moratorios por la cantidad del 150% más IVA de manera anual, toda vez que la cuarta actora aceptó previamente dichos pagos y no se reservó expresamente el derecho al cobro de los mismos. Por cuanto hace a los intereses ordinarios del 120% anual más IVA incluido, se condena la parte demandada a su pago. Cuarto, los gastos y costas que generó el presente juicio proveerán a cargo de cada parte. Notifíquese personalmente, así lo resolvió y listo. Le solicitaré al secretario a que le dé la sentencia a las partes y posterior a eso cada uno tendrá tres minutos para cualquier aclaración. Gracias. 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 Gracias.